He pensado mucho en nosotros, ya sabes, en esos momentos. Creí que sobreviviríamos a todo. Este viaje me ha dado mucha claridad. Este último año en Las Vegas casi no podía respirar, mucho menos pensar. ¡Oficiales, ayúdenme! Hay que preservar esta huella de neumático. Unidad 813, comuníquese a central. Con una vara, hagan una zanja. Hay que desviar el agua. ¡Catherine! ¡Cubriste el cuerpo con una manta! ¡Contaminaste la evidencia! Cuando llegué ya estaba cubierto con la manta. Creyeron que ayudarían. ¿Qué me dices tú? ¡No estabas! La central dijo que no respondías. ¿Qué sucedió? Un camionero lo encontró y nos llamó. La cara está cubierta de asfalto. Vine lo más rápido que pude. Busca una identificación. Nada. La rigidez no se ha extendido a los miembros. Y aún no hay Libor Mortis. Probablemente murió hace dos o cuatro horas. Le arrancaron los dedos. Hay señales de ataduras en las muñecas.